Mándale una carta a tu marido, dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo, dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío, que tan solo yo podré querer Dile que te burgué a divorciarte, porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre, para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo, dile que conmigo Dile que vas a vivir conmigo, dile que vas a vivir conmigo